Máximo Pestano y mi actividad es vender productos para la agricultura, eso me he dedicado durante muchos años y eso es lo que me ha valido y es para sacar a la familia adelante, que creo que sea lo más importante en la vida de las personas y respetar esos consejos que nos da, que nos tienen de la iglesia, a los que respeto mucho y en fin, creo que es el resultado de una fabricación casera, es la familia en general y es muy importante el testimonio que puedan dar los padres hacia sus hijos, las oraciones por la noche antes de que se acuesten a la hora de bendecir la mesa en las comidas y que vayan, dando siempre ejemplo en la calle, en su casa y en todas las actividades que uno se va desenvolviendo, que es la familia, es lo más importante en la sociedad porque pensamos que sin la familia esto no, ya el Papa nos lo dice con bastante insistencia y ya tenemos que esperar de su palabra los resultados que él nos haya dicho, que él nos aconseje y ya está bien y ya está bien